Y en plena sesión que se encontraban los diputados del departamento de Arauca, se enteraron de la noticia del asesinato de su colega, de su compañero, Carlos Alberto Hernández Sánchez, quien viajaba en las horas de la mañana a la capital araucana con el fin de asistir a la sesión programada para el día de hoy. Rechazaron estos hechos e hicieron un llamado al grupo, al margen de la ley, que asesinó a este líder político a que se pronuncien. Los diputados del departamento de Arauca se encontraban sesionando en la mañana de hoy, cuando vía telefónica conocieron la noticia del asesinato de su colega, Carlos Alberto Hernández, en la vía que comunica Fortulco en el centro poblado de La Esmeralda, en Arauquita. Porque para la asamblea departamental, estábamos sesionando cuando conocimos la noticia, por algunos medios, del asesinato de nuestro compañero Carlos Hernández, primer vicepresidente de la asamblea departamental. Desde ya, rechazamos los diputados de esta corporación, hechos como estos, que atentan contra la democracia del departamento de Arauca. De la misma manera, quiero solidarizarme con su familia, con sus hijos, con su mamá, con sus hermanos y con toda la gente que conocimos a Carlos. Tenemos un dolor muy grande en nuestro corazón y aún no entendemos por qué hechos como estos siguen aconteciendo en el departamento de Arauca. Desde aquí, hacemos un llamado nuevamente a que esa vía no es la mejor manera, siempre será la vía del diálogo la que nos lleve a reconciliarnos a los araucanos. Y que este sea el momento para llamar a toda la gente del departamento de Arauca, que a veces hacemos tantos daños por las redes sociales, que seamos responsables a la hora de emitir juicios. La presidenta de la asamblea departamental de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, le solicitó a todos los araucanos desarmar los corazones para cesar un poco la violencia. Pero sobre todo, que desarmemos nuestros corazones y que luchemos por sacar este departamento en paz. Yo creo que esta es una muerte más, que luta a muchas familias de nuestro departamento y que sin duda nos tiene tan desconcertados. Y por eso nos hemos comunicado como mesa directiva con el ministro de Defensa, con el ministro del Interior, porque ellos conocen del gran riesgo que se tiene en el departamento de Arauca para ejercer la función de líderes políticos. Se han hecho muchos requerimientos al departamento, a la ONP y a veces no se ha escuchado como se debe hacer. La presidenta de la asamblea departamental de Arauca rechazó el asesinato del caballero a las sesiones, como lo era Carlos Alberto Hernández. Decir desde acá que rechazamos nuevamente estos hechos que me dejan sin palabras de verdad. Carlos, además de ser un diputado, era un excelente colega, el cual admiraba. Y sobre todo, el hecho de compartir en la mesa directiva nos permitía entender muchos de esos sueños que tenía él de unir el departamento de Arauca en un solo propósito, sacarlo adelante. La mesa directiva de la asamblea departamental de Arauca desconocía si el diputado de Arauca, Carlos Hernández, había recibido amenazas en los últimos días. Bueno, que yo sepa, desconozco, o sea, nunca nos colocó en conocimiento si existían algún tipo de amenazas. Serán las autoridades correspondientes las que hagan las investigaciones. Desconocemos qué pasó y la verdad estamos tan desconcertados como toda la sociedad civil. La Unidad Nacional de Protección, UNP, tiene todas las denuncias de las amenazas contra los diputados del departamento de Arauca. Bueno, yo considero que la Unidad de Gestión de Riesgos tiene todas las denuncias y los diferentes entes de control con respecto a las amenazas que tienen los diputados del departamento de Arauca, que sube el riesgo mucho mayor por estar en un departamento con un alto índice de conflicto en el departamento y que sin duda a veces no hemos sido escuchados como debe hacerse en los temas de seguridad. Los diputados del departamento han hecho la solicitud de protección al fondo de seguridad del gobierno departamental. Bueno, nosotros consideramos que hemos hecho las solicitudes, también hemos hecho las solicitudes muchas veces al fondo de seguridad sin recibir, sino solo sugerencias diciendo que no se puede utilizar recursos del fondo para dicho convenio y el Ministerio del Interior, que es el responsable de la protección de los diputados, tiene conocimiento de todos estos hechos y se les ha comunicado a diario el gran riesgo que tienen los diputados en el departamento de Arauca. Rincón Espinel, presidenta de la Asamblea Departamental, explicó cómo está compuesto el esquema de seguridad de cada uno de los diputados. Bueno, en este momento los diputados cuentan con un esquema de seguridad de dos hombres de protección, tienen un carro convencional que se les ha adjudicado por parte del departamento y por parte de la ONP, pero este convenio se vence en los próximos días, si no se vence mañana, se vence al inicio de este mes y de esta manera quedan sin seguridad los diputados, si la ONP les notifica. Los diputados del departamento de Arauca se desplazarán hasta el municipio de Saravena para acompañar a la familia del diputado asesinado Carlos Alberto Hernández.